Música Música Jahali jahani kohar lakit kaza Pohi ame rakit nani lela maza Pohi ame rakit nani lela maza Jahali jahani kohar lakit kaza Pohi ame rakit nani lela maza Raghman hiulahe hati lelka suna hama suna Rakhna paimu kuchha bhu lhe ga na paimu chun Mere ame rakit nani lela maza Pohi 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 ame rakit nani lela maza Gopan na pahai rushan hiyyan uotal Pohi ame rakit nani lala maza Pohi ame rakit nani lela maza Pohi ame rakit nani laha maza Pohi ame rakit nani laha maza Pohi ame technology Kapi ame rakit nani laha maza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!